Yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero que sea de Hacienda Que sea de Hacienda, que sea de Hacienda, que sea de Hacienda Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero que sean las cienes Que sean las cienes, que sean las cienes, que sean las cienes Queremos llenar el banco, queremos llenar las cuentas Tenemos los blones prendidos y ustedes están que solo inventan Nosotros tenemos el manto, en la calle estamos sonando ¿Qué es lo que quieren mi hermano? Yo quiero dinero primero, miren Cuando salimos hacemos que las calles giren y si me ven Estamos traiendo los muertos de vuelta en vida, que traigan bebidas Estamos sonando en la calle, en los barrios y toda la avenida Nosotros somos los soldados en la guerra y ustedes no tienen salida Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, que sean las cienes Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero Que sean de hacienes Que sean de hacienes Vine pa' Cali pa' hacer unos miles Corre y deciles que tenemos la mami jodiendo en hoteles Rolando papeles y diles Quiero dinero también pa' pagar mis piletes Voy a salir a la calle, voy a seguir, no voy a parar Quiero cash para el futuro de mis hijos Ustedes ya saben como trabajo Tiro, mira, se forma relajo Y nunca he dejado a nadie de abajo Yo vengo de abajo Ustedes ya saben como en la vida he sufrido Estoy donde estoy, gracias a Dios O si no estuviera perdido Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero Que sean de hacienes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, queremos billetes Queremos dinero, queremos dinero, que sean de hacienes Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea ¡Uuuh! ¡Yeah! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡De los Ángeles, California! ¡Hale! ¡Hale! ¡Si ellos lo hacemos nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Betty, daddy! ¡And the beat! ¡Bee! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Herd! ¡Ah! ¡Ah!